¡Aplausos! Hasta el lugar donde acabó todo Quería volver a empezar y creí que era el modo Pero no estaba en lo cierto Supe en cuánto la vi en el aeropuerto No hay nada que no hubiera dado Por esa mujer en el pasado Quise arrancarme la espina clavada Pero la herida ya estaba cerrada Nos pusimos a hablar De los viejos tiempos Intentando quizás Despertar sentimientos A cenar la invite Haciendo un derroche Y salimos después Toda la noche Pero no hubo ni forma Ni manera De que la chispa Resurgiera No hay nada que no hubiera dado Por esa mujer en el pasado Quise arrancarme la espina clavada Pero la herida ya estaba cerrada No hay nada que no hubiera dado Ya nada era igual y no funcionó No sé muy bien qué nos pasó No sé por qué todo cambió No hay nada que no hubiera dado Por esa mujer en el pasado Quise arrancarme la espina clavada Pero la herida ya estaba cerrada Pero la herida ya estaba cerrada Pero la herida ya estaba cerrada Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!